VILADA Estamos a las afueras de la población de Vilada, en la zona del Berguedá, con unas espectaculares vistas al pantano de Lavailes. Bueno, como he comentado, esta es el área de autocaravanas de Vilada, en el Berguedá. Bueno, es un poco extraño, es un poco extraño porque aquí vemos esto, ¿vale? Y esto para lo único que sirve es para coger agua y para las aguas sucias. Porque esto, ¿qué sentido tiene que esté aquí? A ver, que me lo expliquen, ¿eh? Al lado de la carretera, aquí vemos una señal que está prohibido aparcar, que no sé si lo... no sé, a ver, aquí no cabe en autocaravana. Aquí no se puede, en medio de la carretera tampoco. Sin embargo, tendrías que tener para enchufar aquí un cable de al menos, no sé, 100 metros. Porque está allá abajo, que me lo expliquen. El agua, sí, el agua es gratis, ¿vale? Y vaciar, pues bueno. Pero luego también, otro contrasentido. Para vaciar las aguas grises, pues no vemos, al menos nosotros no lo hemos encontrado, ¿vale? Espacio para las autocaravanas sí que hay allí, bastante. Ahora lo veremos más de cerca. Pero yo creo que quien montó esto, pues no tenía mucha idea de cómo funciona todo esto. Porque ya me dirás tú allí, no sé si funciona lo de la luz, ¿eh? Pero bueno. Y aquí para vaciar, vale. Eso es para coger agua y vaciar, vale. Pero las aguas grises, no se sabe. Aquí no se puede aparcar. Aquí puede caber una caravana, pero claro, pone prohibido aparcar. No tiene mucho sentido. Bueno, como decía, allá abajo está el poste. No se ve muy bien. Aquí donde están esas placas solares, el poste. Y aquí es el espacio, digamos, para aparcar. Que es el autorizado del pueblo, ¿vale? Que habrán 7, 8 o 10 autocaravanas. Y la zona de allá atrás es como para hacer picnic y eso. Venga, si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Iremos poniendo más vlogs de autocaravanas y toda clase de cosas que se me pasan por la cabeza, ¿vale? Venga, un saludo. Mira la cajita de abajo y suscríbete. Es una bala. ¡Guapo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.